Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Si al sereno de la esquina me quisiera hacer favor De apagar su linterna mientras que pasa mi amor Despierta, mi bien despierta, mira que ya amareció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió